Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. La atención correcta, todo es correcto aquí. La atención correcta. La atención correcta es la energía que nos hace regresar a este momento. Como os dije antes, la mente se nos va. Se nos va en un pensamiento, lo que me han dicho esta mañana, con quien he estado para comer, etc. Siempre se nos va. O lo que voy a hacer el mes que viene, etc. Bueno, pues esa atención correcta es, regrésate aquí. A algunos les puede parecer aburrido regresar a este momento presente. Pero no lo es. Es cuestión, insisto, es cuestión de costumbre. ¿Por qué? Porque al volver aquí, a este momento, a esta respiración, a este estado de conciencia que tengo ahora, lo que hacemos es desarrollar esa energía interna nuestra, de nuestro espíritu que todos llevamos dentro. Aquí todos sabéis que somos espíritus. Estaría bueno. Pues como todos sabemos que somos espíritus, pero no lo vemos, muchas veces nos enfrascamos en esto que tocamos y lo que vemos hacia afuera. Pero somos el espíritu y ese espíritu nunca va a morir. Por lo tanto, yo creo que merece la pena volver un poco hacia adentro y tenerle presente. Porque la atención se pierde muchísimo. Pero la atención correcta es cuando estamos aquí y ahora. Y atentos, atentos a lo que nosotros sentimos, vemos, experimentamos y que somos algo más. Entonces, la atención correcta lo acepta todo sin juzgar. ¿Cómo lo veis? Cuando juzguemos no es la atención correcta. Ahí vais. Muchas veces no es la atención correcta. Pero bueno, pero hay que darse cuenta. Ay, ya me he dado cuenta. No estoy en la atención correcta. Pero si esto es como un juego. Este octuple sendero es como un juego. No es fácil, pero bueno, así nos distraemos. Estamos atentos. Amar a alguien significa alimentar a esa persona. ¿Cómo? Con la atención correcta. ¿De qué nos sirve tener una pareja si no nos hace ni caso? Si te trae, no sé, te lleva a comprar y vas a comer con esa persona, pero no te hace caso, no te escucha, no te da un abrazo, no te mira con cariño, no te sonríe. La atención correcta es todo eso. Y no cuesta tanto. Bueno. Bueno.